Te ves muy mal y ya todo fracasó Toda tu vida se fue a la mierda Te sientes sucio como un baño de estación Qué pena estar sobrio y sin drogas Perdido estás, todo es oscuridad Pues solo diré que es verdad ¿Espera qué? Eres un perdedor, un jodido perdedor No dejas de quejarte, perra marica Perdedor es tú y yo Estás con tu botella del bar que solo tiene una estrella De los pasivos, tú eres la reina y a tu lado estaré Debo sentirme mejor por esto Debo ya pensar que nadie ha de identificarse Con todo el daño que yo sufro Perder y ver los muros puede enderezarte Pasamos juntos por la misma mierda Yo me vendí a un psicópata y un freak Sigue siendo igual a mí Somos perdedores y debes aceptar que eres Chupa vergas y muy drogón Yo acepto que seas así Soy un perdedor, charlatán y bueno para nada Aunque sé que solo no estoy Perdedores, tú y yo Tengo apetito por el juego Tengo apetito y deseo De drogarme mucho y fornicar Sigue, sigue, canta tu canción Ya no soy virgen y de la oreja Compré poder con mi alma vieja Tengo esta correa vil No sé cómo ir de quién la manejar Eres un perdedor y un perdedor que sabe bien que si nos juntamos quizás algo cambiará Deja de hoy Ya te mejor aprende a perdonarte Si te aceptas no cambiarás Mira que losers Perdedores Tú y yo Te aceptas no cambiarás Te aceptas no cambiarás